que tal mi gente bienvenidos a un vídeo más de establos de la comarca lagunera desde el estado de texas nos hicieron llegar este vídeo mi gente inseminación artificial mi gente vamos a checar la técnica de nuestro amigo abran flores mi compadre anda bien equipadote con su cartuchera dosis ya listas mi gente y ahí quedó lista la primera vaquita mi gente vamos a la que sigue empieza de bulba mi gente sacamos el aplicador con su dosis a 45 grados mi gente vemos chemis o funda francesa colocamos el service ahí quedó mi gente listo mi gente masajito y la que sigue misma técnica limpiamos bulba sacamos de la cartuchera el dosificador o aplicador 45 grados rompemos chemis o funda francesa a buscar el service mi gente a guiar el aplicador una vez que ya estás en el punto indicado mi gente depositamos el cemento listo mi gente masajito y ahí quedó y como bonus extra una más mi gente y y y y y y y y y Muchas gracias a mi compadre Abraham Por habernos hecho llegar este excelente contenido ¡Saluditos compadre! ¡Ánimo! Estamos de la Comarca Lagunera